Aquí estamos en la ciudad de Los Ángeles, está grabando Pásale, pásale, aquí tenemos las estrellitas, pásale, pásale, pásale Las bengalas, aquí tenemos las bengalas, tenemos Tenemos las estrellitas, pásale, pásale, no se quede sin No se quede sin su sombrerito de Happy New Year, pásale, pásale, aquí estamos con la jefa Saludos para todos mis suscriptores, ánimo, ánimo, arriba, arriba, saludos, saludos, ahí a todos los de YouTube Eso es todo, lo que vamos a ver aquí Aquí están compartiendo ya los miembros, aquí vienen los miembros del COVID Pásale, pásale, pásale Allá con los cuetes, allá con los cuetes Aquí vamos ahorita haciendo la propaganda, vendiendo frescos Pásale a su cuete, pásale a su cuete Pásale a los cuetes, pásale a los cuetes A ver, muestra la estrella Aquí están donde la venta A ver, las ametralladoras, miren, pásale, pásale Pura pantera A diez, a diez, para todos Pásale, pásale, es de la mera buena, de la pantera, viene desde Guatemala Saludos a todos amigos Aquí viene Facebook, Facebook